Siempre pienso eso, si lo estás compartiendo y el ser, estar en una situación tan privilegiada que hace posible que ayudes a alguien en algún momento, en hacer partícipe a la gente que tienes alrededor de las ventajas que pueda tener mi trabajo. Estoy muy contento por volver otra vez a unirme al grupo después de mucho tiempo y con muchas ganas de poder trabajar en este operativo ya camino mundial y ayudar a hacerlo más fuerte y a consolidar el grupo. Son canciones, son canciones nuevas, son sentimientos muy genuinos, muy reales que corresponden a lo que he vivido en estos últimos dos años y otras cosas más que se me están ocurriendo. Pero bien, ya estoy en camino recto para tenerlo más o menos listo en abril. Hola, soy Dana García e interpreto a Norma Elizondo en Pasión de Gavirana. Yo creo que Norma es una mujer, bueno, parte de las tres hermanas Elizondo, es una mujer llena de matices. Le pasan una cantidad de cosas a lo largo de la historia. Caballeros, la verdad que yo siento enormemente no poder estar con ustedes esta noche tan especial. Pero resulta que me tocó irme de vacaciones con barquitos para Italia y si me quedaba en Miami, capaz que el año que viene, iba a ser mi primera vez. Así que no pude jugar con eso. Buenas noches tengan todos ustedes. Les agradecemos su atención a esta convocatoria. La agenda de un jefe de Estado debe cuidarse con sentido de Estado. Sin embargo, en los últimos días, se ha intentado sembrar y difundir en la opinión pública rumores ofensivos que atentan contra la dignidad y la investidura del presidente Felipe Calderón. La verdad que no, creo que ninguno de mis compañeros no vamos a ir dando cuenta a medida que pase el tiempo y vaya pasando esto, ¿no? Creo que lo que hicimos fue algo impresionante. Si bien por eso es que muy poco equipo lo consiguieron de ganar las tres competiciones en un mismo año y bueno, la verdad que fue algo impresionante. En esta ocasión por los niños, ¿no? Y por los adolescentes chilenos. Yo quería venir para... Tengo ya mucho tiempo queriendo venir a Chile y Don Francisco simplemente me invita en esta ocasión para algo tan importante. Yo no podía decir que no. Ya teníamos otros compromisos e hicimos todo lo posible. Cortamos itinerarios y nos montamos un avión inmediatamente para poder llegar al Teletón en México. Decirle porque El Salvador tiene cuatro partes que se hablan diferentes. Por ejemplo, la gente que viene de la zona de Oriente habla de una manera porque tiene más mezclación hondureña. La gente que viene del Norte tiene también más mezclación porque habla entre guatemalteco y hondureño. Ser el mejor jugador en el Mundial es algo increíble. Sentís una alegría y un orgullo muy grandes. Pero también cansa. En definitiva, para descansar. En estas vacaciones, ven a conocer lo mejor de Uruguay. ¿Qué opinas de la extradición de Fujimori? Que en general es una buena noticia. Que se me parece una tranquilidad para todas las personas que han sido afectadas, especialmente para los familiares de las víctimas de la cantuta. Adelante para la justicia en el mundo en general. ¿Qué pasa adelante para la justicia en el mundo en general? Se trata de la primera sentencia en la cual un jefe de salud procesado por violaciones de derechos humanos es extraditado por violaciones de derechos humanos. Es extraditado por violaciones de derechos humanos. Adriana Cumpra, otra de las seleccionadas a través del casting virtual en Venezuela.com. Adriana, ¿vas a representar el Estado Sucre? El señor Osmelis acaba de imponer la banda. ¿Cómo te sientes? De verdad, me siento súper feliz. No sabe la ansiedad que uno siente al recibir esto porque ahora sí puedo decir que estoy dentro de Venezuela 2010. Estoy segura. Bueno, y ahora me hace todo el cariño y todo el ansiedad para lograr la meta que todas ansiamos. Como toda mujer, solo me siento realmente irresistible si mis piernas están perfectas. Y es por eso que uso las nuevas bandas de Cerafria B, ahora reformuladas con ingredientes naturales especiales para cada tipo de piel. Con las bandas de Cerafria B, me queda la piel lisa y suave hasta por cuatro semanas. Y da cuando estén a vacaciones o aún trabajando. Don Franklin Chang, presidente de la Estrategia del Siglo XXI, ¿nos puede contar un poco sobre este premio? El premio es el premio por Manuel Deno. Es un premio que se va a otorgar anualmente por la Estrategia del Siglo XXI para reconocer las contribuciones de una persona o de una institución. Se va a entregar por ahí de marzo. Y ahora, desde el día de hoy hasta el 27 de febrero, está abierta la oportunidad de nominar a personas o entidades que puedan postularse a este premio. Vamos a darlo anualmente y va a ser el premio máximo que otorga la Estrategia del Siglo XXI. Muchas gracias.